Tradiciones peruanas. El padre Pata. A viejos y viejas oír relatar, allá en los días de mi infancia, como acaecido en Chancay, el mismo gracioso lance a que un ilustre escritor argentino da por teatro la ciudad de Mendoza. Como no soy de los que se ahogan en poca agua, y como en punto cantaron días a tiempos que fueron tanto de un teatro como otro, ahí va la cosa tal como me la contaron. Cuando el general San Martín desembarcó en Pisco con el ejército patriota, que venía a emprender la ardua faena complementaria de la independencia americana, no faltaron ministros del Señor que, como el obispo Rangel, predicasen atrocidades contra la causa libertadora y sus caudillos. Que vociferen los que están con las armas en la mano y arriesgando la pelleja es cosa puesta en razón, pero no lo es que los ministros de un Dios de paz y concordia, que en medio de los estragos de la guerra, duermen bien y comen mejor, sean los que más aticen el fuego. Paréceme aquel que en las catástrofes de un tren daba la vida. ¿Por qué se queja usted tanto? Porque al brincar se me ha desconcertado un pie. ¡Cállese usted, somarica! ¡Quejarse por un pie torcido cuanto ve tanto muerto que no chilla! Desempeñando interinamente el curato de Chancay estaba el franciscano Fray Magías Zapata, que era un godo de primera agua, el cual, después de la misa dominical, se dirigía a los feligreses, exhortándolos con calor para que se mantuviesen fieles a la causa del rey, nuestro amo y señor. Refiriéndose al generalísimo, lo menos malo que contra él predicaba era los guiendes. Carísimos hermanos, sabed que el nombre de ese pícaro insurgente San Martín es por sí solo una blasfemia, y que está en pecado mortal todo el que lo pronuncie, no siendo para execrarlo. ¿Qué tiene de santo ese hombre malvado? ¿Llamarse San Martín es sinvergüencia, con agravio del caritativo santo San Martín de Tours, que dividió su capa entre los pobres? Confórmese con llamarse sencillamente Martín, y le estará bien, por lo que tiene de semejante, con su colombroño, el pérfido hereje Martín Lutero, y porque, como éste, tiene que arder en los profundos infiernos. Sabed, pues, hermanos y oyentes míos, que declaro excomulgado, gritando a todo el que gritare, ¡Viva San Martín!, porque es lo mismo que mofarse impiamente de la santidad que Dios acuerda a los buenos. No pasaron muchos domingos sin que el generalísimo trasladase su ejército al norte, y sin que fuerzas patriotas ocuparan Huacho y Chancay. Entre los tres o cuatro vecinos que, por amigos de la justa causa, como decían los realistas, fue preciso poner en Chirona, encontróse el energúmeno Fray Lujo, el cual fue conducido ante el excomulgado Caudillo. ¿Con qué, señor Godó?, le dijo San Martín. ¿Es cierto que me ha comparado usted con Lutero, y que le ha quitado una sílaba a mi apellido? Al infeliz le entró temblor de nervios, y apenas si pudo ilvanar la excusa de que había cumplido órdenes de sus superiores, y añadir que estaba llano a predicar, devolviéndole a su señoría la sílaba. No me devuelva usted nada, y quédese con ella, continuó el general. Pero sepa usted que yo, en castigo de su insolencia, le quito también la primera sílaba de su apellido, y entienda que lo fusilo sin misericordia el día en que se le ocurra firmar Zapata. Desde hoy, no es usted más que el Padre Pata, y téngalo muy presente, Padre Pata. Y cuentan que hasta 1823, no hubo en Chancay partida de nacimiento, defunción u otro documento parrupial que no llevase por firma Fray Matías Pata. Vino Bolívar, y le devolvió el uso y el abuso de la sílaba eliminada. Música Música